Un padre de Granada está siendo investigado por un posible delito de homicidio después de que su hija, mayor de edad, falleciera el pasado mayo al caer por un balcón de la vivienda familiar, situada en una tercera planta, en la capital granadina. Según han informado a Europa Press fuentes judiciales y policiales, aunque en un principio todo apuntó a un posible suicidio, la investigación llevada a cabo por la Policía Nacional fue apuntando en otra dirección conforme ha ido avanzando, lo que propició que este padre granadino fuera detenido hace un par de días por este asunto y pasara el jueves a disposición judicial, según han informado a Europa Press fuentes de este cuerpo. El juzgado de Instrucción 9 de Granada le ha dejado en libertad investigado por un posible delito de homicidio y como medida cautelar ha decretado su comparecencia quincenal en los juzgados y la retirada del pasaporte, según han detallado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, TSJA. La investigación policial continúa abierta por estos hechos que ocurrieron en una vivienda de la calle Pedro Claret de la capital, donde la joven se encontraba encerrada en el balcón, según detalla el diario Ideal, y se precipitó por el balcón quedando agarrada de la baranda y con el cuerpo hacia afuera, si bien finalmente cayó al vacío. La mujer fue evacuada a un centro sanitario pero falleció después por las heridas sufridas.